Esta mañana autoridades estatales, municipales y empresariales dieron el banderazo de salida de la reactivación de paseos en Turibús después de seis meses de inactividad. Se presentó la nueva modalidad del servicio, que entre otras cosas tendrá estrictos protocolos de seguridad, el cual por el momento saldrá de la Plaza Paseo 60 y su recorrido solo durará 50 minutos, ya que no realizará su recorrido hasta la Catedral, respetando la nueva modalidad de movilidad en el Centro Histórico. Uso de gel antibacterial, la toma de temperatura a cada pasajero, compra electrónica del ticket, asientos separados y la reducción de la capacidad a solo 45 pasajeros es parte de las medidas tomadas para que los turistas nacionales y extranjeros puedan disfrutar de dichos paseos durante su estancia y conocer las principales zonas de nuestra ciudad, como el Paseo de Montejo, Parque de las Américas, el Monumento a la Bandera, entre otros. Por ahora estamos arrancando con esta, que como pueden observar, se le ha invertido en todo el tema de los protocolos, pero también en la nueva imagen, esta imagen que queremos que luzca en todo el estado, porque estamos compitiendo con todos los estados para que los turistas elijan Yucatán. Entonces estamos colocando un producto que es un autobús prácticamente nuevo, este lo compramos a inicio de año y bueno, hoy tiene una imagen nueva y es esta forma en la que vamos a atender a los pasajeros. Si nosotros creemos que si en octubre se mantiene a la baja el número de contagios y la ocupación de camas en hospitales COVID y vemos que eso da pie a que estén viniendo cada vez más turistas, lo cual creemos que estamos convencidos que así va a ser, porque ha sido una reactivación muy positiva y muy respetuosa de protocolos en Yucatán, es ejemplo en México. Entonces sí, incrementaríamos en octubre progresivamente más, nosotros tenemos cuatro turibús acá en Yucatán. Las autoridades recordaron que el autobús cumple con las estrictas medidas sanitarias para prevenir contagios de COVID-19, destacando que la empresa cuenta con el certificado de buenas prácticas sanitarias. Con imágenes de Renan Durán, informó para Noticieros Telesur, Andrea Segura.